Listo, pues entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5 que es despliegue distribuido y escalabilidad en Huawei Cloud ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Es punto número 1, conocer sobre las ventajas del balanceo de cargas en Cloud También podemos conocer sobre cómo desarrollar o programar aplicaciones distribuidas y por último ajustar los recursos para las aplicaciones distribuidas Como ya habíamos platicado antes sobre bases de datos de alta disponibilidad y de cómo era la arquitectura recomendada Pues vamos a manejar lo mismo Siempre debemos tener un balanceador de carga que nos va a estar permitiendo distribuir nuestras peticiones dentro de los servidores que van a estar alojando nuestra aplicación por qué necesitamos varios servidores y cuántos servidores vamos a necesitar Siempre es un tema recurrente Siempre es la pregunta cuando vamos a desplegar Pero pues para esto necesitamos conocer nuestro producto Necesitamos conocer nuestros clientes y tener como un histórico de cómo hemos manejado las cargas de cómo se ha ido manejando nuestro producto en producción Si aún no tenemos como estos históricos si apenas estamos iniciando pues siempre es prudente iniciar con los recursos más básicos con lo mínimo y a partir de ahí ir viendo cómo se se va manejando o se va comportando nuestra aplicación nuestros usuarios las peticiones Pues primero tenemos que seleccionar una base de datos obviamente dependiendo del tipo de datos que vamos a estar manejando el volumen de datos el volumen de solicitudes cuántas solicitudes simultáneas esperamos tener Si es un producto nuevo les repito pues más o menos tener ya un análisis o un estudio de mercado de más o menos cuántos usuarios nuevos vamos a llegar a tener generalmente cuando ya van a montar en cloud pues ya se tienen a veces productos previos en servidores locales y cuando migran a cloud es porque ya quieren realizar una expansión entonces pues a veces no digo que siempre pues ya se tiene como ese análisis ya se sabe cuántos usuarios se tienen y queremos expandirnos ya no nos damos abasto entonces con cloud se puede generar y si no tienen nada y es apenas primer release pues les repito pues siempre es prudente empezar con la menor cantidad y como vimos en el tema de de bases de datos pues utilizaremos clusters de GaussDB para alta disponibilidad que es esto que solita la base de datos utilizando esta plataforma nativa de cloud pues va a realizar copias o réplicas en diferentes zonas de viabilidad o zonas de disponibilidad viability son las az entonces o es esto o crear réplicas en nuestras instancias de base de datos montada en nuestros clutters dependiendo como quieran realizar la arquitectura porque es importante la estabilidad pues va a depender de la cantidad del tráfico que se debe gestionar en una aplicación dependiendo de de esto vamos a saber cuánto es la cantidad de facturación los recursos y saber si debemos ajustar o no nuestros recursos dependiendo el tráfico que tenemos históricamente pues a veces no conviene tener no sé todos los servicios y las máquinas arriba cuando sabemos que tenemos fluctuaciones por ejemplo en servicios que usuarios no usan en la noche pues en la noche se pueden apagar o hibernar ciertas ciertas instancias para evitar que facturen máquinas que pues no van a estar siendo usadas ¿no? sabemos que tal vez este no sé viernes, sábado y domingo tenemos mayor afluencia pues prendemos más más instancias para que pues no tengamos latencia nuestro nuestro aplicativo no se caiga o ya sí pero pues todo esto es con información sabiendo cómo es el histórico de nuestra del comportamiento de nuestro aplicativo y así por ejemplo aquí están oleadas de tráfico por ejemplo durante el buen fin otras promociones importantes donde pues históricamente ya hay productos que sabemos que vamos a tener una mayor afluencia durante estos estas fechas y conociendo más o menos el comportamiento podemos solicitar que se vayan este encendiendo más este más recursos pues las aplicaciones escalables pueden reducir el total diario de un recurso necesario hasta en el 70% y pues ya en esas fechas importantes pues escalar ya sea automáticamente o con un script que 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 solito vaya escalando nuestra nuestra aplicación durante esas fechas como podemos implementar la escalabilidad podemos utilizar Scaling Up que pues simplemente es por ejemplo una base de datos y la vamos a ir creciendo desde por ejemplo en este caso se ha crecido desde 4 CPU con 8 GB de de RAM hasta 64 CPU virtuales con 512 GB de RAM que puede ir creciendo hasta un servidor de rango medio y cuáles son las desventajas que vamos a tener más cuellos de botella porque pues básicamente es el mismo solo lo vamos creciendo cuál es la ventaja que es un servicio sencillo e independiente solo es uno vamos a tener Scaling Out que es en vez de ir creciendo nuestra base de datos pues vamos creciendo el número de bases de datos vamos como replicando y teniendo varias y la ventaja pues que puede utilizar dispositivos sencillos para una escalabilidad ilimitada y una mayor disponibilidad la desventaja es que se requiere una coordinación tecnológica para pues no tener pérdidas de información replicar bien nuestra información saber cómo hacer el manejo de la información y así cómo hacer las consultas etcétera ¿cuáles son los beneficios de la implementación distribuida? pues que es una gran reserva de recursos para el rendimiento requerido vamos a tener un equilibrio robusto de carga para rendimiento estable y vamos a tener una mejor recuperación de fallos cuando se produzca un error ¿cuáles son los modelos distribuidos más comunes? pues el de la comunicación sincrona y coordinada el modelo request distribution una distribución a través de peticiones y un task pooling que es un contenedor de tareas se tienen todas las tareas contenidas y ya simplemente se van distribuyendo un producto importante para realizar la escalabilidad es el balanceador de carga el elastic load balancer el elastic load balancer nos va a distribuir las solicitudes a través de diferentes servidores backend soporta una construcción en high availability en alta disponibilidad o sea en diferentes zonas de viabilidad en las az soporta o funciona con auto scaling para procesar el número masivo de solicitudes simultáneas enruta el tráfico a través de grupos de servidores backend basados en las políticas de reenvío que se han configurado además comprueba el estado de los servidores backend para asegurarse de que las solicitudes se endutan a servidores sanos soporta el equilibrio de carga tanto en la capa 4 como en la capa 7 entonces aquí tenemos los componentes del elastic load balancer el load balancer listener y backend servers group pues básicamente va a enrutar las solicitudes según el protocolo y el puerto que se hayan configurado todas nuestras peticiones van a llegar al mismo punto y se van a enrutar coincide las solicitudes basadas en el reenvío de reglas que se hayan configurado por ejemplo nombre del dominio y la url que coincidan de expresiones regulares o reglas de reenvío avanzadas como el método http request http header y otros reenvía las solicitudes o devuelve una respuesta fija a los clientes según la acción que se haya configurado pueden reenviar a un grupo de servidores backends redirigir a otros listeners o redirigir a otra url en el backends server group puede haber uno o más servidores backends que pueden llamar a una API para agregar o tener un servicio de backends vamos vamos a tener múltiples algoritmos de balanceo de cargas puede ser la ponderación por sorteo o las conexiones mínimas ponderadas tenemos configuraciones avanzadas como la sesión adhesiva sticky session o la comprobación de estado vamos a tener un mejor diseño de escalabilidad para una mejor fiabilidad si un servidor no está sano la capacidad de procesamiento se reduce si esto sucede el sistema agregará automáticamente un servidor backends saludable para canalizar el rendimiento estable se va a estar revisando la salud de cada uno de los servidores backends y en caso de que exista algún mal funcionamiento o uno de los servidores tenga alguna falla o algún funcionamiento erróneo o incorrecto pues automáticamente el sistema va a va a agregar un nuevo un nuevo server para garantizar el rendimiento estable dependiendo de cómo se haya configurado para mantener cierta cierta estabilidad ¿cuáles son otros valores de escalabilidad? pues que se ajustan recursos para reducir costos vamos a tener los recursos necesarios en el momento indicado y así no vamos a tener desperdicio de recursos y esto nos lleva a una reducción de costos solamente vamos a pagar por lo que vamos a necesitar y vamos a reemplazar los servidores de backend defectuosos por servidores sanos para mayor confiabilidad esto nos va a permitir siempre que tengamos un servicio estable con servidores sanos ¿qué se necesita para habilitar la escalabilidad? paso uno hay que conocer cuándo es el momento de escalar recursos lo que les decía hay que tener un histórico del comportamiento de nuestro aplicativo conocer más o menos cómo cómo se va comportando nuestros usuarios a lo largo del tiempo y el paso dos es escalar los recursos inmediatamente a medida que cambian los requisitos pues lo mismo conforme se van cambiando los requisitos y de repente ya tenemos alguna nueva funcionalidad que impacta en el en las cómo decirlo en la forma en la que los usuarios van a estar consumiendo nuestra aplicación en la cantidad de recursos en la cantidad de peticiones que vamos a tener pues hay que cambiar también pues los recursos y la este la generación de estos servidores o lo que necesitemos conforme va cambiando los requisitos tenemos que estar siempre bien al pendiente del funcionamiento y de las necesidades de nuestra aplicación y de nuestro producto pues es necesario comprender el sistema con los datos como vimos en un ejercicio con Cloud i podemos activar Cloud i para estar visualizando el comportamiento de nuestra aplicación estar visualizando el comportamiento y las este eh pues cómo va a incrementando el consumo de nuestros de nuestros recursos e irlo monitoreando generando así las alertas las alarmas generando así los triggers o los este o las funciones que van a desencadenar que se vayan levantando o apagando eh los recursos esto nos va a garantizar operaciones sin corte de datos por desastre en caso de que exista algún desastre que esté fuera de nuestras manos podemos conocer que existe algún algún percance y pues actuar de manera oportuna esto no es un sistema de monitoreo proactivo tradicional los datos del servicio en la nube se notifican a Cloud i y Cloud i está desacoplado a otros servicios se realiza un seguimiento de las métricas de salud en todos los servicios y pues los mantiene al día con los paneles y alarmas integrados vamos a tener otro producto que se llama autoscaling a escalado automático que con esto se pueden crear o eliminar instancias de Elastic Cloud Server por ejemplo en diferentes zonas de aviabilidad en las diferentes azetas apoya un amplio grama de condiciones y políticas para crear o eliminar instancias puede identificar y reemplazar automáticamente las instancias no saludables y puede trabajar con Elastic Load Balancer para distribuir el tráfico entrante a través de servidores backend saludables o sea básicamente ustedes simplemente tienen que revisar las políticas revisar las reglas obviamente conociendo las características de su producto y con autoscaling pues solito va a estar realizando la creación o eliminación de instancias de su de su backend pues tenemos políticas para el escalado y algunos escenarios y vamos a tener por ejemplo el escalado dinámico basado en performance y que va a realizar una monitorización o un monitoreo en tiempo real del rendimiento de cómo está como lo que hicimos que está bueno si vieron lo de la práctica pues que veía cómo estaba eh creciendo el el consumo de memoria de nuestra instancia y pues a partir de eso realizar alguna acción estar monitoreando y si llega a algún tope pues realizar alguna acción escalado automático y dinámico y vamos a tener una escala reactiva vamos a tener también una escala programada basada en cambios predecibles en la carga de trabajo cambios regulares de la carga de trabajo escalado por horario o escalado proactivo como les decía pues tal vez sabemos que en la noche no tenemos tantos usuarios o si sabemos que se viene alguna fecha importante como el buen fin pues ya realizar la este la programación eh basada en estas fechas en horarios en 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 este en los cambios regulares que nosotros conocemos entonces esta es una arquitectura básica del Elastic Website eh pues tenemos nuestro balanceador de carga que ay perdón vamos a tener un tiempo de respuesta de un servidor promedio aquí van a estar nuestros servidores que eh que a su vez van a estar conectados o van a estar recibiendo información tanto de las alarmas eh como del auto scaling eh podemos estar creando o eliminando instancias eh vamos a estar monitoreando eh la información y el consumo de cada uno de nuestras instancias y a partir de ahí pues dependiendo como eh hayamos creado nuestras este nuestras reglas eh pues es como se va a estar este manejando el tema de las eh de la creación de instancias de la eliminación y pues básicamente el balanceador de carga va a estar trabajando en conjunto para estar enviando las peticiones eh adecuadamente sin parte de la información y este con la con la menor latencia y pues de este tema es muy corto esto es todo por el día de hoy eh vamos a dar unos minutos para responder dudas o preguntas que se tengan sobre este o algún otro tema de este de este módulo tampoco hay laboratorio eh en el en el examen solo serían preguntas no es no es necesario que se tenga un laboratorio de esto laboratorio son cuatro fue el de la creación de las elastic cloud server eh el el de cloud hay que vimos el jueves si no me parece y este no me acuerdo de que era así el de de las redes privadas virtual private cloud el de las redes privadas el de cloud hay y el de la base de datos son cuatro ejercicios que que este cuatro laboratorios el examen no no es mañana mañana va a haber otra sesión la sesión seis de cloud native and digital transformation y después va a haber otra sesión el miércoles con eh una sesión de preguntas tipo eh se les va a dar una guía se van a estar respondiendo problemas bueno preguntas eh como una guía de estudios que se va a estar resolviendo en en conjunto ese sería hasta el miércoles entonces mañana hay otra sesión capítulo seis cloud native and digital transformation y el miércoles es la sesión de pues como de guía el examen este creo que todavía todavía no hay fecha déjame preguntar eso se los estaremos compartiendo va a tardar el miércoles pero eh lo preguntamos ahorita en en el grupo de de watts ambos ambos a la una así el del martes y el del miércoles igual son sesiones como el día de hoy el de cloud native y el de pues el examen tipo hay un para este examen es el que vamos a ver el miércoles se van a contestar algunas preguntas y respuestas para que veamos cómo cómo qué tipo de preguntas vienen y el examen también tiene una parte práctica que es si hacen estos cuatro laboratorios no van a tener ningún problema pues es crear un elastic load balancer y así sin un SS y pues bueno va a dejar de grabar